Amigos, no sé si estáis preparados para enseñaros lo que me ha llegado hoy Sí, proveniente de dónde? De 91 Fútbol, la mejor página de camisetas, ya lo sabéis Camisetas de todos los equipos Y mirad qué sorpresita, mirad lo que me ha llegado para todos vosotros Camiseta de Davidinho Lozano, ahí está del Borussia Dortmund Y es que si veo que este vídeo es muy apoyado en cuanto a likes, en cuanto a comentarios de Beifastery Me gustaría un sorteo de esta camiseta internacional Con la camiseta de Davidinho en el Dortmund Os lanzo un sorteito de este camisetón, que es una barbaridad En anteriores capítulos vimos como Davidinho Lozano debutó en Europa por todo lo alto Ahora ha habido un nuevo mote para el mago mexicano Sí, y es que ahora mismo todo el mundo lo empieza a llamar DL11 DL11 tiene un plan, y es hacer historia en el Dortmund No, no tiene sentido amigos, no tiene sentido este camisetón con Davidinho Lozano Ahí está del Borussia Dortmund para un nuevo episodio del mago mexicano Aquí estamos ya, tras que anteriormente ganáramos en nuestro debut en Champions 1-0 al Villarreal Empatáramos a 1, bueno, ganamos 0-2 al Sector Hoy Davidinho continúa su aventura aquí en el Borussia Hoy ya tenemos partidas del Copa contra el eterno rival, que es el Bayern Múnich O sea, es un partidazo increíble Y además de eso tenemos partidos contra el Spartak, Bundesliga, Villarreal Vamos a acabar la fase de grupos de la Champions Una fase de grupos en la que no vamos nada mal, las cosas como son Vamos líderes, 9 puntos de 9 posibles Y Davidinho está en unos números de récord, en la realidad O sea, ahora mismo, yo creo que nadie es capaz de pararlo Hoy además, antes de arrancar con estos partidos Tenemos un nuevo cambio de botas para Davidinho Ya que bueno, está trabajando con Nike, como ya sabéis Estas son sus botas que ha llevado pues este tiempo Y ahora vamos a poner otra Nike Porque de momento tenemos contrato con Nike Esta es amarillita, vale Bueno, creo que están chulas, vale Y bueno, hemos llevado ya todos los modelos de Nike Contra un Bayern que está mucho menos cansado que nosotros Pero bueno, me da lo mismo Creo que somos capaces de ganarles Empatamos anteriormente, así que vamos al final Y dura pa Bienvenidos a Alemania, bienvenidos a otro clásico más Entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich En una nueva competición que arrancamos hoy Que es la defilifocal Una competición que nos va a poner a prueba En la primera ronda contra el equipo más competitivo de Alemania Que es el Bayern, el rival a batir desde siempre En un signal que está a reventar Con la imagen de Davidinho Que está, bueno, transmitiendo la ilusión De que se pueden hacer grandes cosas en Europa Lo que hay que estar es concentrados Porque contra el Bayern no puedes tener ni un solo Vaya entrada, por favor, macho Esto Kimmich no se puede permitir, Joshua No se puede permitir, tío Hombre, que llevamos un minuto de partida Y ya me están haciendo entradas felisimas, tío ¡Ay, qué buena! ¡Oh! ¡Oh, no me falles eso, por favor! Es buena, ¿eh? ¡Qué balón! No es fuera de juego No me lo puedo creer, tío No está el Bayern, ¿eh? No está el Bayern Eso es una buena noticia Descanso 0-0 Vamos, va Que los tenemos ahí Tenemos ahí al Bayern Gran primera parte de Dele 11 Oye, tío Ya basta, macho Van a por mí, Müller ¿Qué es esto? Póngela ¡Jala! ¡La saca bajo palo! No me lo puedo creer ¡Dele 11! Vaya mano de Neuer Problemas, Sané, Sané, Sané Gol de Valle Bueno, amigos Pues ya está, tío Es que es la de siempre, macho Es que no puede ser No puede ser que fallemos Fallemos y fallemos Lleguen ellos una con Sané Porque tienen gol arriba ¿Cómo juega el Bayern? O sea, está el segundo, amigos El segundo Y ahora sí que sí, adiós Es que no tenemos forma física en este partido Yo no sé los cambios que está haciendo Marco Rowe Pues amigos Adiós a la de Fili Pocal Nos ha caído el Bayern Y no hemos sido capaces de ganar Es una realidad O sea, el Bayern Tienen mucho físico Mucha más resistencia A todos los jugadores Y la Brieña ha llegado muertísimo Al final del partido Empezamos el episodio De una manera un poquito fea Que fijaros lo que es la vida Partió muy igualado Casi los mismos tiros Y no somos capaces De ganarles al Bayern Tío Tienen algo, tío Que es imposible No ser que El vestuario del Sinal Y de una parro O hice todo La carita larga de Davidinho Diciendo por qué En mi estreno Con estas nuevas botas Hemos sabido Bueno Ganarle un partido al Bayern Solamente le hemos ganado uno Y ha sido la Supercopa Alemana La EFI Pocal Se nos escapa Bueno, vamos Segundos en la Bundesliga Tenemos que continuar No pasa nada Hemos caído En lo que hay Ahora tenemos partidazo Contra el Bayern Leverkusen De León Se está cansado Se habla en Alemania De que puede Bueno Haber tenido conversaciones Con familiares suyos Y haberles comunicado Que bueno Su futuro en el Dortmund Se aleja Es una realidad O sea Veremos qué pasa esta temporada Pero él no entiende Que en partidos grandes Contra el Bayern No podamos rendir Y es algo que molesta mucho A Davidinho Locano Hoy 7,5 grabaciones 10 pases en campo rival Y existen un gol Los objetivos Contra este Bayern Leverkusen Aquí en el Bayern En a partidazo Sí, pues un poco tío Un poco Que nos está costando mucho ¿Qué pasa? Cuidado que viene Leverkusen Pues ahí está amigos El primero ¿Qué pasa hoy tío? ¿Alguien me puede explicar Qué nos pasa hoy? Qué cambio de ritmo Qué cambio de ritmo No me la falles Y solo tienes que cruzar La Daniel Por favor ¡Uy qué cambio! ¡Genio! Así se juega el fútbol Así se juega el fútbol Apunte en su nombre Apunte en su nombre ¡Davidinho Lozano! Minuto 29 Donio Malen Davidinho baila Con Tapsoba Le invita a bailar Una bachata mexicana Lo vuelve loco Y con la zurda Bate a Medlier Para empatar el partido Aquí en el Vallarena Davidinho Sí que sabe definir Amigos Davidinho Sí que sabe definir Jalan ¡Dámela! ¡Lo tiene el mago! No, ya está amigos Ya está Disfruten 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 de él Disfruten El tiempo que esté Disfruten Cómo remontar un partido En apenas 15 minutos Llamar a Davidinho Ya está O sea 5 goles en 10 partidos Y jugando de MCO Es una barbaridad Lo de este extraterrestre No sé qué está pasando Que nos llega muy fácil Tío Nos llega muy fácil Cuidado ese balón La tiene que sacar Está solísimo Tío Es que está solo Es que está solo Amigos ¿Quién defiende? Pues nada amigos Descanso dos dos Con lo que cuesta Remontar un partido De este estilo Davidinho se va Con cara de pocos amigos Diciendo nada Así es que tú y yo Bastante hacemos Oye tú la defensa Alguien me explica Lo que pasa con la defensa Este partido Tío Que nos han remontado Macho No puedo Con esta defensa Tío Aquí no defiende nadie Amigos No defiende nadie No defiende nadie Es un cachondero Me ha metido cuatro Leverkusen Es un cachondero Amigos Sabiño pide el cambio Ya está tío Es que no No se puede tío Cuando pasan estas cosas No se puede O sea He sido el mejor del partido Y aún así No podemos ganar Un Leverkusen Tío Que no tenía nada Lo bueno es que Ahora volvemos a la Champions Volvemos a Signal Iduna Park Y jugamos Contra Esparta de Moscú Que va segundo Con dos puntos Es decir Nosotros si ganamos Este partido Ya somos primero de grupos Pase lo que pase Así que nada Vamos al cine Iduna Park No hemos ido bien En la Copa Tampoco viene la Liga A ver que tal En la Champions Macho Porque es que no se que está pasando Hoy está siendo un mal día En la carrera De Davidinho Lozano Siempre Inseparable al lado De Erwin Lothar En la carita Lo dice todo Del Mago Está pendiente De lo que pase hoy En esta Champions En otra noche europea Aquí en Alemania Una Champions En la que vamos Perfectos 9 de 9 puntos Y con Bueno Bastantes goles Creo que llevamos Tres goles Tres asistencias A ver Después repasaremos A ver Pues ahí está El himno de la Champions Amigos y amigas Aquí en Alemania A ver si el niño Nos cambia un poquito La cara En lo que todos esperamos Venga vamos Chavales Un poquito Davidinho abre Para Sardera Sardera para el once Que se mete aquí En esta zona Para intentar sacar Siempre Pero lo han jugado Y arranca el once Y arranca Davidinho No lo va a pillar nadie Se va a venir mal en la vista Cuidado que buena con Haaland Haaland En corto para Malen Malen Me la podía haber dado A mí con trabajo Vámonos 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 Arranca Davidinho Cuidado que es un tres para tres Viene Davidinho Lozano en corto para Malen Malen Finaliza Por favor chicos Pero quieres Pero si no le pegáis Al balón Oye Yo ya No sé que No sé que voy a decir Tío O sea Fijaros Davidinho Como va por detrás Otra y otra Y otra Y otra Y otra Y esto es un no parar Cuidado Enrique Mira como la piba va bien aquí Calma Calma Ahora si Doniel Ahora si Escuchen Al final De una par Como se caen pedazos Como la pidió Como el más rápido Como sacó rápidamente El Rakan Juega con Haran Al primer toque El tridente Así juega el Dormund De Davidinho Así juega el Dormund DTL11 Con De Tonio Madre Vamos Vale Vamos Vamos Va Ah Acá Acá está el Spartak Vale Perfecto Se va en carrera La pone Bueno Se queda a media salita No sale Bien Perfecto Espérate Que nos echamos una risa 15 promes Se frena No baja nadie Amigos No baja nadie No sé qué pasa Tío De verdad Me estoy rayando mucho Me estoy rayando un montón No baja nadie ¿Qué pasa en el equipo? Sule se rompe Mi No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vamos Va No puede ser No No podemos amigos Este partido ¿Qué pasa tío? Pues nada A tú Nos gana También el Spartak De Moscú Alguien me explica ¿Qué pasa? Alguien me explica ¿Qué pasa? Alguien me explica ¿Qué pasa? Davidinho está hundido Es lo que refleja El hombre Lo que refleja También Haran No le salen Las cosas A este torno Bueno amigos Subimos de nivel Nivel 23 Ya puntito En ese nivel 24 Velocista Incansable Nueva ventaja Bueno pues La podemos poner Para probar Si la encuentro Solamente me queda Una ventaja Concelo Rafa Energía de reserva Y futbolista de hierro Vamos a probarla A ver que tal A ver si Con eso tenemos Más resistencia Y Davidinho Puede tener Un poquito más De aguante Cada partido Partido Contra el Friburgo Este partido No lo voy a jugar Un poquito de descanso ¿Vale? Simulamos Creo que somos superiores Espero no llegarme una sorpresa Porque ya sabéis Cómo es esto 4-1 Ha metido Davidinho Ha metido Maren Ha metido Montiño Ha metido Soucek Vamos chicos Va a joder Vamos Una victoria Venga No está siendo un día fácil Para Davidinho Ahora partido Contra el Düsseldorf Este partido También lo voy a simular Nos ha adelantado Leicic El Bayern se va El Bayern se está yendo Partido contra el Düsseldorf Vuelve a jugar Davidinho Pero este partido También lo simulo Porque creo que somos superiores No lo voy a jugar todo 0-1 Metido Haaland Bien Y ahora amigos Volvemos a la Champions Ojito Porque aún no estamos Dentro dentro Hay que jugársela Contra el Villarreal Jugamos fuera de casa Es un partido complicado Así que voy a jugarlo Y bueno Volvemos al once titular Jugamos ahí con Haaland Malen En Rekam Wiesel Sonset De Leónce Queremos a De Leónce El Villarreal Está interesado En los servicios De Davidinho Lozano Que ahora mismo Nos pasa por un buen momento Aquí en el Borussia Vamos a ver si ganamos Este partido Y si ganamos Ya seremos primero de grupo Y estaremos clasificados Para los octavos de final 7,5 75% de pases Se realiza 5 intersecciones Vamos Va Por favor Que nos salga un partido Tío Eso es que no está siendo un buen día Malen para Davidinho Cuidado que viene el once Cuidado que viene el mago Viene Davidinho Lozano Oh Vaya parada Bien Davidinho Balón para Daniel Malen Malen se frena Balón para el mago Genio No va a llegar por muy poquito Tío De mí no se va Y arranca Davidinho Arranca la tía con el que tanto le gusta Uy madre mía Lo que le ha hecho Madre mía Lo que le ha hecho No es que Mirad no voy a comentar nada Vale Yo ya que sigan haciendo faltas Que sigan parándome De la única manera que pueden No es que es así Vamos va que viene el genio Vamos va que va Viene el mago Cuidado que viene Davidinho Viene el rocan también Lo ha visto Toma Toma Erling Toma Erling Toma Erling Toma Erling Nunca les cuesta Nunca le cuesta el mago Nunca le cuesta el genio La pone perfecta contra Made in Dortmund Davidinho para Erling Y hacemos el primero Viene Davidinho También viene Haaland Lo ha visto Toma regalito Erling Puede ser la última De esta primera parte Malen para Haaland Haaland para un rekan Cuidado que viene el mago Cuidado que viene Davidinho Se mete Se mete Se mete Se mete Se mete Se mete La ha intentado hacer Solo Equivoca Y pido perdón a Erling Eh ¿Dónde iba Gerard? Calma Calma que está jugando Davidinho Calma que está jugando el mago Arranca Davidinho Gozono Mira que balón para Malen Malen en corto Haaland Pégale tú Pero pégale Pero No me lo puedo creer No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Vaya parada Quita lo ya Arby No quiero jugar más No quiero jugar más Vaya parada otra vez Schubert Van a tener la última de ellos Y ganamos Estamos en octavos Cuidado esta La pone a Villarreal Hay que sacarla como sea La tiene Davidinho Que la despeja Vamos a estar en octavos De final de la Champions Objetivo conseguido A pesar de que no nos están saliendo las cosas Gol de Haaland Asistencia del once Ahí está la carita De Haaland La carita De sonrisa Aquí en el estadio De la cerámica Tras Está ya en octavos De final de esta Champions League Bueno amigos Hoy estamos Estamos con dudas En las cosas como son Ahora tenemos partido Contra Gladbach Partido también complicado Porque lo va a llegar hoy Está ahí con 32 puntos Nos sacan 5 Venidos al final Y una par En una nueva jornada De la Bundes Partido contra Gladbach Vamos a ver que tal Davidinho ya Tras saber que estaremos En octavos De la Champions 17,5 Marca al menos un gol Desde fuera del área Bien Está bien Completa 15 pasos A ver si Davidinho Mete algún golito Y a ver si ganamos En esta Bundesliga Que últimamente Nos cuesta Nos cuesta Que bien Haaland Vamos Primer gol Minuto 4 Como lo ha reventado Al Noruego Como lo ha reventado Erling Palo dentro No ha participado Davidinho Pero cuenta igual Este golazo Está jugando bien El Dortmund Vale para el genio Cuidado que viene el mexicano Lo pone Davidinho Está solo Haaland Buena Era perfecta Para el segundo Tío Venga bien 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 Me gusta Tardera para Davidinho Un poquito cansado Pero seguramente Viene Daniel Malen Mira regalito Mira que regalito Daniel Mira que regalito Para hacer el segundo Aquí en el final Gol de Davidinho No iba a decir Davidinho No Gol de Malen Pero asistencia De L11 Vaya asistencia Lo ha dejado solo Y Daniel Hoy sí que está bien De cara a puerta Hoy sí Contra el Gladbach Estaría bien algún día Estar bien en defensa De verdad Algún día estaría bien Es que somos Un desastre Somos un desastre Y cuando lleguen los octavos De Champions Vais a ver Lo que pasa Una entrada a cabo Yo no pasa nada Me están dando a mí Todo el rato No te creo Increíble Me están dando a mí Todo el rato Hago yo Una solo Una Y me saca amarilla Qué parada La ha tenido Davidinho Ahora Davidinho Para Malen Vamos a ver esta Qué tal Viene Doniel Doniel se va a frenar Davidinho en corto Para Malen De nuevo Sigue atacando El Doramon Viene Malen Balón para Davidinho A ver lo que inventa el 11 Al Eugenio Si coge la rosquita Viene Davidinho Un poquito cansado Pero va a jugar para Gio Reina Puede ser buena Doniel Puede ser buena Doniel No me lo creo Larguero Tíos Esa que Esa que Esa que Esa que Toma amigo Madre mía Que pase Tíos Madre mía Qué locura Qué locura Me limita a aplaudir La magia De Dele 11 Davidinho Lozano Le pone un balón Impresionante Para terminar El partido Aquí 3 a 1 Ahora sí Que sí Hemos sufrido Por el balón De Davidinho Es mágico Y el Valle Ha empatado a 1 Con el Lazy Brillante noticia Fijaros Por eso están así De contentos Claro que por eso Por eso Esas sonrisitas En el vestuario Davidinho Que sigue cogiendo experiencia Jugamos ahí Con el Rekan Y compañía Partido contra el fútbol Hay que ganar este partido Sí Sí O también Pues 2 3 amigos Madre mía Sousek y Wiesel No ha metido Davidinho Pero victoria Y ahora tenemos ya La última jornada Contra el Shakhtar Una pena No haber podido hacer El pleno de victorias Pero bueno Vamos a pasar como primeros Pase lo que pase En este partido En el Sinai de una par Vale Como veis Davidinho está nominado Al bueno Al premio Al mejor jugador De este mes De noviembre Aquí en la Bundesliga Vamos a ver Si la gente lo vota Y se lo puede llevar Ya lo sabéis que Davidinho Solamente tiene el Golden Boy De momento Que lo ganó El año pasado Bueno en Champions Llegamos 3 goles A ver No estamos ahí arriba Porque está acá Con 7 Que es una barbaridad Pero sí que llevamos 3 asistencias Así que a ver Que se puede hacer De momento Buenas estadísticas Este partido Contra el Shakhtar Pues oye Ya estando clasificado No lo voy a jugar Vale Vamos a ver si conseguimos Otra victoria Sería impresionante 4 a 1 Metido Hanan Metido Moreira Metido Marruy Y ha metido Malen Bueno venga El Dortmund Va a estar en octavo De final Objetivo conseguido Por eso Las caras de alegría Tanto de Davidinho Como de Hanan Mientras tanto Tenemos partido Ahora contra el Kong Jugamos otra vez en casa En el final de una par Voy a seguir simulando Ese partido Porque creo que podemos ganar 2 a 1 Enrekan te quiero Enre te quiero Doblete de Enrekan Vamos Y ojo a esto Líder de asistencias Nueva asistencia En 15 partidos De hecho es que lleva 10 goles Y 13 asistencias 23 partidos Está oye Bastante bastante bien Ahora tenemos partido Contra el Hoffenheim Vamos primeros Porque el Bayern Ha pinchado Ojo que podemos Irnos primeros Pero antes Vamos a por el partido Jugamos aquí en casa Con nuestra gente 37 goles Marcados en 15 partidos De la Bundesliga Lleva al Borussia De Dortmund En el equipo Uno de los equipos Más goleadores Y el Hoffenheim Lleva 14 goles En contra Así que oye Hoy Davidinho y Hanan Se tienen que frotar las manos Hoy tenemos que disfrutar Y acabar el episodio De la mejor manera posible Que bujo es ese Del marcador No se que bujo es ese Lo que se Es que van a salir Los protagonistas Aquí en este Si no hay una par Vamos a esta jornada Número 16 Contra el Hoffenheim Vamos a ver que tiene Preparado hoy Davidinho Lozano Tenemos gol del Bayern Contra el Hamburgo Gol de Thomas Müller Mala noticia Para el Borussia Hay que ganar este partido Si queremos acabar Líderes en esta jornada Que bien lo ha hecho El gigante noruego Cuidado que la puede enchufar Vamos el link Confío en ti Vamos el link Confío en ti La puede enchufar Erwin Le pegas a Van al larguero Viene el genio Viene el mago Hazlo genio No tío Me he escorado mucho Que mal lo he hecho No No puede ser No puede ser Y no llego a rematar Es de coña Es de coña Nada Es que ya me conozco mucho Este juego de mierda Es que es una vergüenza Fallamos 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 Tenemos otro El baile El gol de Joshua Kimmich Pero espérate Que viene Davidinho Tenemos que ganar este partido Amigos Si no se nos va el liderato Viene Davidinho Combina en corto Balón para Jalan Jalan con Kou Kou para en Rekan Cambia todo Vamos a ver esta que tal Vamos a ver esta que tal Es buena No hay nadie No Derrota Hoy no estamos No estamos Ha sido el peor día posible Hoy Hemos caído varios partidos No nos han salido las cosas O sea No teníamos ninguna excusa Simplemente pues nada Nos dejamos otros tres puntos Ahora contra el Hoffenheim No se que pasa No se que ha pasado hoy Esta que no me vale Tío Que hemos merecido ganar Si pero hay que meterla Si no la metemos Pues pasan estas cosas Bueno Partido contra Unión Berlín Que van novenos Vamos a ver este partido Voy a simularlo Creo que somos superiores Espero no te llaman Sorpresas 1-2 Fíjate pues en 88 Estamos apurando mucho Con este Eduardo Y se anuncia el jugador del año Amigos ¿Os imagináis Por un momento Que el jugador del año Es Davidinho? Pues no El jugador del año Es Kylian Mbappé Va a ser muy difícil Quitarle la corona a Kylian Ya tenemos sorteo de la Champions Y nos ha caído el Mónaco O sea Tenemos Mónaco Dortmund Intercity Arsenal Bayern Spartak Tottenham Frankfurt Real Madrid Roma Barça Braga Atlético Everton París Sanyelmen O sea Tenemos que derrotar al Mónaco Que creo que a priori Es un rival asequible Pero no me fío Absolutamente de nada Al final hemos dado Un poquito la vuelta A la situación Pero bueno No me voy muy contento Hoy Davidinho se va Con esa estadística 25 partidos Diego les cae De la distancia Son menos de 25 partidos Serán unos 20 o así Así que Son estadísticas muy muy top Porque recordad que Algunos los simulo ¿Vale? No juego todos los partidos Tenemos que seguir entrenando Seguir mejorando 4 puntos de habilidad Que tengo para mejorar Davidinho Lozano Y próximamente Pues tenemos Merdenero Y vamos a tener Los octavos de final De esta Champions Contra el Mónaco Y a ver hasta donde llega Este sueño del Borussia Y el Dortmund De Davidinho Y yo creo que por hoy Ya está bien ¿No? Hemos tenido un episodio Muy larguito O sea ¿Queréis mucho contenido De Davidinho? Pues aquí lo tenéis Nueva equipación Guapísima Ahí está Y cuando un nuevo episodio Pues oye Cuando vea más likes Más suscripciones nuevas Más comentarios Y más todo Antes Nuevo episodio Y vemos Hacia donde va este Darkmoon De Deleón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!